Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, doctora Polo, yo vengo muy disgustada y vengo a exigir el divorcio y 6 mil dólares que me debe el señor. ¿El divorcio y 6 mil dólares? Sí, doctor. ¿Al señor que es tu esposo? Sí. Ok. Bueno, pero cuéntame un poquito, Flor, ¿cuándo se casaron? ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? Doctora Polo, nos casamos hace dos años. Ah, pero si son recién casados. Sí, nos conocimos en el Baysay bailando porque eso es lo que a mí me gusta, salir a bailar, a divertirme, a gozar la vida. Y él me conoció sabiendo que yo era una mujer que me gustaba hacer esas cosas. Bueno, en un principio, como todos los matrimonios, fue todo maravilloso, color de rosa, sentía las maripositas en el estómago, los pajaritos, aquello era divino, una luna de miel fantástica. Me ofreció el cielo y la tierra. Y resulta que hace seis meses llegó, trajo su hija de Cuba con dos niñas y las ha metido a la casa. Y aquello se ha vuelto un zafarrancho completo porque no resisto. Todo el tiempo está, llevo la niña a la escuela, recojo a la niña de la escuela, le hago el mercado a mi hija, hay que hacerle la bandería para mi hija y ya para mí no hay atención de ningún, como esposa ni como mujer. Ya lo siento como un inquilino que viene de pronto el fin de semana a cambiarse de ropa y vuelve y se va con su hija. Entonces, esto ya realmente no es matrimonio ni me está dando el lugar de esposa. ¿Pero la hija sigue viviendo con ustedes o ya vivo yo? Ya, hace un mes que realmente tuvo que irse y él le buscó un apartamento cerca de nosotros para tenerla más cerca y no tener que madrugar tanto. Flor, ¿tú tienes hijos? Sí, yo ya crié mis hijos, tres hijos y ya críen los míos y que los demás críen los suyos. ¿Tienes nietos? Sí. ¿Cuántos nietos? Siete. ¿Y te pasas tiempo con ellos? Bueno, los visito porque están en diferentes países y los voy a visitar, pero sin ninguna obligación. O sea, una visita... De visita. ¿No se quedan contigo? No, 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 ya están muy grandes y yo no quiero responsabilidades con nadie. Mi tiempo es mi tiempo. Ok. Entonces ya tú sientes que tu matrimonio con Abel está irremediablemente roto. Doctora, pues es que ya no me saca a ninguna parte, no me atiende y cuando él llega, que yo voy a salir a algún lado, me dicen, no, es que no puedes salir de la casa, te tienes que quedar aquí. Últimamente ha cambiado la cerradura de la casa y me ha tocado irme. Entonces, ¿dónde estás viviendo tú? Con una hija. Ah, estás viviendo con una hija tuya. Temporalmente. Yo estoy esperando que el señor saque sus cosas de mi casa y se vaya entonces. Ah, porque el departamento es tuyo. Sí, yo lo renté, por eso estoy exigiendo 3 mil dólares, porque di el primer mes y el último 1.500 de cada mes. Y los 3 mil dólares son de los tiquetes que supuestamente nos íbamos para Europa de paseo, arreglar las cosas, y resulta que cuando ya nos íbamos para Europa se enfermó una de las nietecitas del señor y ha tocado que yo me vaya sola y se ha perdido un tiquete más las reservaciones del hotel. ¿Y te fuiste sola? Sí, yo me fui sola. Hace dos semanas regresé. ¿Y la pasaste bien? Súper bien, doctora. Hay un clima extraordinario, se come bien, la música, el ambiente es maravilloso. Es lo que a mí me gusta, viajar y divertirme. Claro que sí. Con él ya no puedo hacer nada de eso porque solamente su hija y sus nietas. Muy bien, ya te entiendo perfectamente. A ver cómo responde a la demanda. Realmente nosotros nos conocimos como ella planteó en Versailles, todo fue muy bonito. Ella tiene 71 años, ¿usted qué edad tiene? Yo tengo 80. Ah, qué bien, qué bien. Muy bien. Y entonces pues todo fue muy bonito, lo que nos prometimos, empezamos a hacer fiestas, a ir a bailar, esas cosas. Me cayó muy bien, me agradó mucho su forma, igual le pasó a ella conmigo. Y entonces sucede eso. Cuando mejor iba la relación, pues viene mi hija, que hace 30 años, que yo la tenía, la dejé de 10 años. ¿30 años hacía que no veías a tu hija? Que no veía a mí. No, yo sí, porque yo fui... Iba a Cuba a verla, pero no tenías convivencia con ella. No, entonces ya ella se casa, yo la traigo con dos niñas y vivimos juntos. Un infierno. Me botó, o sea, mi hija y las dos niñas. Entonces yo tuve que correr y busqué un apartamento y nos mudamos, o sea, la mudé a ellos. Y se vio con la hija. Y entonces empieza a trabajar ella, imagínese usted, tenía doble turno. ¿Cómo yo no voy a atender a mis nietas? ¿Cómo yo no voy a atender a mi hija? ¿Y quién y a quién y a mí? ¿Tengo que atenderla? Perdón. Entonces, esas cosas pasan. Yo la quiero mucho a ella, yo no quiero separarme de ella. Incluso yo le decía, vamos a pedir una terapia para ver qué es lo que pasa, a ver por qué tú estás así. Y estoy un poco alterado por eso. Yo te entiendo. ¿Ok? Porque es verdad que el matrimonio no es nada más que para los buenos. Claro. No importa qué edad sea, ¿no? Porque como la vida no escoge las tragedias, ¿verdad? Antes de ella, ¿tú tuviste otro matrimonio? Sí, otro matrimonio. ¿Fue largo? Sí, 30 años casi. 30 años. ¿Tú estás enamorado de ella? Profundamente. Profundamente enamorado. Profundamente enamorado de ella. Entonces, ¿qué pasa? Ella tiene nietos también. Una vez tuvimos que traer la niña, una de las hijas de ella, tuvimos que traer a la casa. Ah, pero por tres días, no por seis meses. Yo la ayudé tres días, cuatro días, como si hubiera sido un mes, pero la atendí. No. ¿Por qué ella no puede atender las niñas también, doctora? No entiendo tampoco. Yo no entiendo eso. Entonces, a salir sola a bailar, y se iba de fiesta, se iba con un amigo, pero ¿y eso por qué? Sí. No puede ser. ¿Y ustedes tienen una vida íntima, o tenían una vida íntima saludable? Divina, doctora. Totalmente, doctora. Totalmente. Maravillosa, en plenitud. Eso era una maravilla. Pregúntele para que usted vea. No, si me lo está diciendo. ¿Una maravilla? No hubo ni qué preguntarle, ella sola ofreció todo. Desayuno a la cama. Vamos a ver que dijo algo bueno. Claro que sí. Musiquita. ¿Ustedes trajeron testigos? ¿Hay testigos en el caso? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Recibimos a los testigos y vemos qué solución le damos a este caso. Seguro. Caso cerrado. Cuando vemos una parejita como ellos, siempre asumimos, ah, estos deben de llevar como 50 años casados. ¿Verdad? Pues no. No, se equivocan. Estos son recién casados. Llevan dos años nada más. Flor tiene 71 años y está demandando a su esposo Abel, que tiene 80. Ella le está exigiendo el divorcio y la suma de 6 mil dólares. ¿Por qué? Les voy a explicar. Esta parejita se conoció bailando y empezaron a enamorarse. Poco a poco fue creciendo. Poco a poco fue creciendo hasta que decidieron casarse. Fueron felices como un año y medio. Felices. De nada se quejaban, salían, bailaban, hacían el amor, hacían las cosas que les gustaba a ellos. Hace 6 meses llegó la hija de Abel con dos nietecitas. Ella dice que desde entonces su vida ha cambiado, está totalmente patas arriba. Porque Abel ahora ya no le presta la misma atención que le prestaba antes. Entonces ellos habían planeado un viaje a España. Él se le enfermó una de las nietecitas. Y no pudo ir, pero ella se fue solita. Ella quiere seguir bailando y sale con amigos. Y a él le duele. Porque él dice, el matrimonio es para lo bueno y para lo malo. Y Flor dice, yo no tengo tiempo para lo malo. Yo tengo el tiempo contado para gozar. Yo hice lo mío. Crie a tres hijos, tengo siete nietos. Yo tengo que dedicarme el tiempo, pero no sé cuánto tengo. Y entonces ella quiere, imagínese el dibujo. Y ahí está el problema del caso. Vamos a ver por dónde le entra luz a esta situación. Vamos a pasar. Pasemos a los dos testigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bueno, a ver, ¿quién está apoyando a Flor? ¿Y tu nombre cuál es? Mi nombre es Claudia, yo soy la hija de Flor. Ah, tú eres una de las hijas de Flor, pero tienes tres. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿y qué has venido a declarar? Mi mamá fue una excelente madre. Nos crió muy bien, nos sacó adelante, a tres hermanos conmigo. Y ella dijo, bueno, ya yo los crie a ustedes, ahora... Les toca a ustedes. Con el dolor en el alma me cuesta decirlo, pero no he contado mucho con ella para que cuide a mis hijos. Pero bueno, ella siempre nos lo dice. Y ella es una mujer muy jovial, le gusta salir, le gusta... Y Abel, de hecho, la conoció así. Sí, entonces estoy tratando de hablar con mi mamá y ella dice que ella no va a cambiar, que ella es así y que él la conoció así y ya. Y así va a ser siempre. Ok, perfecto. ¿Y tu nombre cuál es? Buenas tardes, sí, mi nombre es Diana, yo soy la hija de Abel. Ah, tú eres la hija de Abel. La manzana de la discórdia. Oye, tú, la manzana de la discórdia. No es así, ¿sabes que no es así? Yo estoy segura que no es así. No es así, doctora. Mire, yo sé que ella está un poco incómoda con la situación que estamos pasando ahora en estos momentos, pero yo lo único que necesito es que ella me entienda, que yo necesito en este momento el apoyo de mi papá. Porque yo soy sola con dos niñas. Estoy trabajando, tengo dos trabajos porque quiero traer a mi esposo para, ¿sabes? Y ya, eso te aliviaría muchísimo. Para eso mismo, para terminar esa situación, para que ella esté tranquila con mi papá porque sé que él la quiere, se sienten bien. Y ella no me entiende. Pues soy sola, necesito el apoyo de mi papá. Y entonces ella no entiende esa situación. Dime algo, ¿y en cuánto tiempo tú crees que vas a poder traer a tu esposo? Seis meses, un año, quizás ya lo pueda tener aquí ya. Ok, perfecto. Yo he comprado que uno no se enamora de la misma manera a los 70 que a los 20, ¿verdad? Se enamora mejor a los 70. Sí. Lógico. Hay más madurez, hay más experiencia, hay otra forma de amar con menor locura. Pero hay una cosa, pero hay menos inclinación a sacrificarse por ese amor. Bueno, es que nunca se pensó cuando nos casamos que una situación de esta se fuera a presentar. Pero tú me vas a decir, a mí, tú no sabías que él tenía una hija en Cuba y que la hija estaba reclamada y que iba a venir en algún momento. Pero no dijo que la traía para la casa. Hay tantos espacios para uno decir, mire, te voy a ubicar aquí, donde la vecina, donde sea, no me importa que la haya traído a mi casa, pero que yo tenga mi papel de esposa. Mira, primer reglón, soy la señora de la casa. Ya se acabó el cafecito en la mañana, se acabó la musiquita, se acabó la champaña, la mimosa, todo eso se ha acabado. Ya nada, de nada, de nada. Pero es solo un tiempo. Pero nadita de nada. Nada de nada, doctora. A ver, pero completamente así. Doctora, eso no es cierto si yo le llevo, hasta el desayuno se lo llevaba a la cama. Pero y ahora dice ella que ya no se lo llevas. Bueno, no se lo llevo a la misma hora, pero se lo llevo cuando llegue y por la tarde le llevo el cafecito y todo. Ah, ok, eso, que había un cambio de horario nada más. Claro, un cambio de horario, pero más nada. Pero eso no es cierto. Sí, un cambio total de todo, de todo. O sea, que hasta la actividad íntima de ustedes cambió de horario también. Sí, sí, sí. De horario también. Pero bueno, sigue ahí. Ella por la mañana, ella por la mañana le gustaba el calorcito y todas esas cosas, ahora no lo tengo, le se lo doy por la tarde. Claro, pero ahí está. Ok, Flor, tú estás enamorada de Abel. Lo adoro, lo adoro porque es una persona supremamente tierna. Él es muy tierno, me mima mucho, muy atento cuando lo hacía, pero es que las cosas se van enfriando. Yo creo que el amor es como las plantas, hay que mimarlas, hay que regarlas, hay que darles luz, sol, para que vivan. Yo estoy de acuerdo. Y yo me llamo Flor y necesito de todo eso. Yo sé, florecita, yo sé, abono y todo necesitas, abono y todo. Todo, todo. Yo entiendo. No me quiero morir. Pero tú sabes lo difícil, ¿cuánto tiempo tú tuviste sin tener un marido? Uy, bastantes años, doctora. Porque no encontrabas a uno preciso, ¿verdad? No. No encontrabas al correcto hasta que encontraste a Abel. Así fue. Y hoy lo está viniendo a divorciar, no por falta de amor, no es un irresponsable, lo estás dejando, lo estás dejando. Por falta de atención. Porque es un hombre, como me lo describiste tú, tierno, amoroso, atento, cariñoso, responsable. Y está haciendo eso mismo. Pero mire, doctora. Con su hija que no veía, que no tenía cerca, hacía 30 años. Mire, doctora. ¿Vas a dejar perder esa oportunidad? Bueno, yo creo que él tiene que rectificar que tiene un compromiso conmigo. Él yo creo que lo sabe, lo único que ha cambiado el horario un poco porque tiene otras obligaciones. Doctora, si yo les regaba, no todos los días, pero cada dos días o tres les regaba las matas. Yo me imagino la florecita. ¿Qué es lo que quieren? ¿80 años? No, no, yo sé. Esto no va a ser permanente, Flor. Yo sé. Lo que sí va a ser permanente es si yo te doy el divorcio y tú te quedas con las manos así, diciendo, y el hombre tierno, aquel que tanto refunfuñé, ahora ya no está conmigo. Ese es un besito. ¿No es un besito? ¡Ah, ese es un besito! Te niego la demanda, que viva el amor, he dicho, caso cerrado. Esto, caray. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare, nos vemos el próximo día. De violencia intrafamiliar con mi parte médico, que me había roto la nariz, el niño como testigo, que yo fui muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá, que viste y se ha banner hecho en contra del papá. pero esencial que estás en contra del padre.